Ayer se los contábamos el fin de semana y también el arranque de la semana estuvo marcado por hechos de inseguridad, la situación con los tres jóvenes asesinados en el barrio Colón, lo que pasó con ese adolescente, en realidad pre-adolescente de 13 años en el barrio Lesica y que también se le dio muerte durante el fin de semana, el policía asesinado en el barrio Marconi para el arranque de la semana y esto obviamente trajo mucha repercusión a nivel político. Desde dentro de la coalición de gobierno, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que hay que evaluar la posibilidad de declarar la emergencia nacional en materia de seguridad y recordó que este era uno de los compromisos por el país que suscribió con el por entonces candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pau. Se dispuso que se analizara por el equipo asesor en seguridad y que en las próximas horas se establezcan las medidas que nosotros entendemos pertinentes que hay que adoptar de una vez por todas. Entendemos que hay que explorar la posibilidad de la declaratoria de la emergencia nacional en materia de seguridad, algo que estaba previsto en el compromiso por el país firmado en noviembre del año 2019. Bueno, en las próximas horas el equipo de seguridad, el equipo asesor en seguridad de Cabildo Abierto va a analizar todas las medidas a proponer, a adoptar por parte del gobierno nacional. Estamos muy preocupados con todos estos hechos de las últimas horas y entendemos que hay que rectificar algunas de las políticas que hoy se están llevando adelante. Y el candidato a senador por el partido colorado, Pedro Bordaberri, dijo que comparte esta propuesta de Guido Manini Ríos y por su parte el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, sostuvo que se trata de una medida con carácter electoral. Quiero buscar la coincidencia. Tenemos con Manini la coincidencia de que la situación de seguridad tiene que ser mucho mejor. Y eso está muy bueno. ¿Qué entiende él por emergencia? Conversemoslo. ¿Y qué implica? Yo creo que la emergencia implica mejorar las cárceles y crear un instituto, como propusimos en un proyecto de ley allá por el 2016, fuera del Ministerio del Interior. Creemos que la emergencia tiene que ser aprobar esta herramienta del plebiscito de los allanamientos nocturnos. Tiene que ser, de nuevo, un respaldo a la policía. Tiene que ser una gran unidad interna contra la corrupción. Porque acordate que estamos compitiendo contra los narcos y los narcos tienen mucha plata. Tiene que ser una gran inversión en aviones, yo creo que a turbo, para terminar con que los que nos vuelan y nos tiran la droga para adentro. Es decir, eso es la emergencia, vamos a hacerlo. ¿Dónde hay que firmar? Ahora, de repente Manini tiene más cosas, de repente nosotros tenemos otras, el Partido Nacional tiene otras y hasta el Frente Amplio tiene otras. Esto es entre todos. El que piensa que un solo gobierno va a derrotar a un enemigo tan grande y tan poderoso como el narcotráfico está equivocado. Es todos los partidos y todos los uruguayos de bien juntos contra eso. Y si va por declarar emergencia, declaremos emergencia. El Frente Amplio el año pasado, cuando hizo una interpelación, el diputado Valdomir, que fue el miembro interpelante, solicitó que el gobierno declarara la emergencia. Todavía no lo han hecho. Y ahora viene el señor Manini a presentar medidas y a solicitar medidas de carácter electoral. Creo realmente que estamos con un gobierno que está en retirada y realmente en materia de seguridad y convivencia hay un descontrol. En materia de violencia hay un descontrol y a nosotros eso es lo que nos preocupa.